sean bienvenidos nuevamente a este su canal yo soy su amigo alejandro y esto es ANTV en este vídeo podemos repasar todos los datos ya confirmados para la segunda temporada de la serie acerca de la vida de Luis Miguel datos ya confirmados sería obviamente que las grabaciones ya empezarían en febrero ya a toda marcha otro dato que ya estaría confirmados que ya las canciones o los tracks ya para la segunda temporada ya fueron confirmados por Diego Boneta en un vídeo anterior y ya con la ayuda de Kiko Cibrián ya estarían según lo que Diego Boneta nos cuenta es que estarían espectaculares todas las canciones se hicieron de nuevo todo el trabajo se hizo nuevo con ayuda de Kiko Cibrián el siguiente dato es que ya la serie sería transmitida ya en abril seguramente va a haber una coincidencia con el cumpleaños de Luis Miguel que es el 19 de abril otro dato que ya estaría ya confirmado seguramente la serie arrancaría desde suave época de suave 93 y acabaría seguramente el 2008 en la que ya Luis Miguel ya más o menos tiene 38 años ya está por sacar cómplices en la que ya es padre ya por segunda vez ya en esta ocasión con Araceli Arámbula y nace Miguel su hijo mayor también seguramente se va a relatar sus historias de amor obviamente con Araceli Arámbula con Mirka de Llanos Daisy Fuentes y con otras chicas con las que vivió un intenso amor también en ese periodo de tiempo en los 15 años que más o menos va a tratar la segunda temporada de la serie espero que este vídeo les haya gustado mi nombre es Alejandro y esto es ANTV espero que puedan compartirlo regalarme un enorme like si les ha gustado el vídeo y sin más hasta el próximo vídeo muchísimas gracias